¿Cómo están chicas? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén hiper extra, muy, muy, muy bien. Y hoy día es como un invento improvisado porque la verdad las cosas que estoy grabando con luz natural, los focos se mueren el calor que da, no sé cuánta potencia tendrá, no tengo idea, yo de eso soy nula. Pero la verdad las cosas que estaba grabando con foco yo era así como... Y me empezaba a derredir y me empezaba a transpirar todo y terminaba con todos los cachetes del poto mojado. Así que hoy día quise ver qué tal me iba con luz natural, por favor. Y obviamente feliz de que me dejan su opinión a ver qué les parece a ustedes, cuál es la gran diferencia, pero es principalmente por eso. Lo bueno es que ya la próxima semana se va a solucionar porque al fin vamos a instalar un equipo de aire acondicionado acá en el estudio, como en el estudio, que es el escritorio donde está el de mi marido y el mío. Pero la verdad las cosas que nos cuesta mucho, mucho trabajar de tarde porque el calor es insoportable. El sol de la tarde llega full en los muros, así que es un horno. Así que ahí voy a poder grabar con foco si es que el hecho de grabar con luz natural no les gusta. Bueno, después de esa pequeña intro, en realidad hoy día les quiero presentar este maquillaje que es como, no sé, para ocuparlo cuando nosotras queramos. En realidad si nos están acostumbradas a andar tan maquillada lo podemos ocupar para una ocasión especial de noche. O simplemente si les gusta, yo a mí me encanta maquillarme todo, todos los días, lo disfruto a concho. Así que no tendría ningún problema. Creo que la gran diferencia sería que me sacaría las pestañas postizas. Pero espero que les guste y aquí vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.